COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOB. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. El primer programa del cooperativismo en la televisión paraguaya, COOT Magazine, presenta las mejores actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada. Bien, muchas gracias Blanca Marín, estamos con el presidente de la cooperativa 8 de marzo, como así también él es un alto ejecutivo de esta sociedad anónima Santa Rosa de Lima, el abogado don Carlos Núñez Agüero. Presidente, gusto de saludarle, como así también estamos observando la recorrida permanente, dando algunas orientaciones y también saludando a los socios de nuestra entidad cooperativa. Muy importante, muchas gracias Santiago, muy importante que la ciudadanía en general vea, venga a palpar, a verificar, a degustar la comida de mañana, de siesta, de tarde, y comprar de paso en este supermercado que tenemos, como en principio usted había dicho, precios muy promocionales, tanto en carne, en todo tipo de mercadería que tenemos acá, que nos falta, gracias a Dios, nos falta nada, todo lo que una persona entra a buscar, va a encontrar, y son precios muy accesibles, competitivos, que procuramos que todos los productos que estamos ofertando sean más bajos que lo que vende otro supermercado. Presidente, háblenos por favor sobre el patio de comida, la calidad y el precio. Tenemos chat de nivel de primera categoría, cocineros, profesionales, todo lo que se refiere a comida acá de calidad, nosotros vendemos productos y calidad, en primer lugar eso, para que la gente venga y vuelva, no que venga una vez y después ya deja de volver, deja de venir. Por ejemplo, tenemos para 80 personas acá el patio de comida, único, un supermercado que tiene dentro del supermercado su patio de comida, porque al salir de acá puede llevar, aunque sea un caramelito, puede comprar de ida. Háblenos, presidente, por favor, sobre el sistema de pago, entiendo que hay precios especiales, hay promociones, y aparte de eso, de que realmente el policía puede venir también a comprar por vale, explíquenos, por favor. Es muy importante, nosotros tenemos el 90% de los asociados, podemos decir que son oficiales, suboficiales, funcionarios, activos y retirados de la Policía Nacional, y 5.000 socios civiles que también tienen derecho como socios a acceder a una tarjeta, y con la tarjeta se compra el mismo precio. Aparte tenemos para los activos, oficiales, suboficiales y funcionarios, tenemos uniformes de calidad con nuestra propia fábrica que tenemos, que estamos ofertando también, que hay muchos vehículos recorriendo aquí para allá, de personas civiles, particulares que están vendiendo uniformes, mucho más caros y de menor calidad. Nosotros ofertamos de calidad y también con precios más bajos. Bueno, un dato muy importante de tener en cuenta sobre las frutas, las verduras, de que es tercerizada, y aparte de eso, un control de calidad del 100%. Nosotros queremos que los asociados en general, también la comunidad lambareña, que llegan a este supermercado, encuentren productos de calidad, en primer lugar de calidad, y también de precio ofertante. Por eso, reitero Santiago, muy contento por estar en este momento demostrando a la ciudadanía paraguaya que uno si quiere, hace. Nosotros, la cooperativa 8 de marzo, tenemos disponibilidad suficiente, por eso hemos creído conveniente formar una sociedad anónima para poder llegar más de servicio, de mejor calidad a los asociados, porque una cooperativa no puede tener directamente un supermercado. Por eso, no hay que haber más pedido de plata, disponibilidad suficiente, tenemos los bancos, e hicimos esta empresa grande que es un supermercado, con la cooperativa Yohayú, y la central de cooperativa, la federación de cooperativa, donde yo soy presidente, fundar una sociedad anónima, y esa forma de tener y ofrecer calidad a la gente. Por su parte, el intendente municipal de Borja, señor Oscar Manuel Silvera, nos invita a visitar su ciudad en el departamento del Guairá. Así que, próximamente vamos a mostrar también mi distrito, te vamos a invitar también para que puedan hacer su trabajo en mi distrito, en el departamento del Guairá, para mostrar nuestro distrito, principalmente en cuanto a las obras, en cuanto a los lugares turísticos que nosotros tenemos también. El intendente municipal de la histórica ciudad de Piribebui, nos invita a conocer esta ciudad cordillerana, que fue capital de la república durante la triple alianza. Y te esperamos allá siempre, para que podamos ver, conocer Piribebui, nuestra historia, nuestra naturaleza, somos una ciudad turística, histórica, y por sobre todo con mucha historia, porque este Piribebui, como todos sabemos, fue tercera capital de la república del Paraguay en época de la guerra, y está abierta a propios y extraños para mostrar nuestra naturaleza, nuestra historia. Bellísima, bellísima. Y es como nosotros lo llamamos, la sucursal del paraíso. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. ¡Gracias!